¡Ali! ¡Vamos! ¡Esto es un ultraje! ¡Yo soy el Rey de España! Por la autoridad de quien me habís encerrado Por la autoridad del gran emperador, Napoleón Bonaparte ¡Napoleón no es el emperador aquí! ¡En España yo soy el Rey! Tú eres el Rey Ahora España es controlada por mí ¡Y se puede saber quién sois vos! Mi nombre es José Bonaparte Soy el hermano del emperador ¿Quién ha tenido a pie en obsequiarme el mando de este país? Yo les mostraré cómo se debe elegir una nación ¿Hermano? Está hecho Fernando VII está aprisionado ¡Nadie se atreverá a oponerse a nosotros ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haz el amo de toda Europa! ¡Tro bien! 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 ¡Tro bien!